¡Siga el ataque! ¡Use sus pies! ¡Oye, loco! ¡No vale decir! ¡No vale decir! ¡Ey! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Ya! Axel Christon, es muy obvio que estás dolido, mano. ¡Ya fue! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Su preocupación por el entrenamiento del príncipe es algo inusual, comandante! ¡Uy! 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 ¿Qué están esperando? ¡Agárrense entre ustedes dos! ¡Háganse mierda! ¡Vamos! ¡Pasa, loco! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sonado! ¡Dígalo, no más! ¡Eso fue lo que pensé! ¡Mano! Ser Christon dejó de ser el huevón todo dulce. Es que cuando te rompen el corazón, te vuelves frío. Te vuelves un puto desgraciado. ¡Mi corazón tiene pura maldad! ¿Qué pasó, amigos? Bienvenidos a una nueva reacción, capítulo 6, de House of the Dragon. Y este es el final de una era. Así es, hermano. ¿Cómo nos despedimos de las actrices que interpretan a Alicent y Rhaenyra jóvenes? ¡Vecino! ¡Métase ese taladro al culo! ¡Gracias! ¡Cállense ya, malditas sean! Ahora toca ver a Alicent y Rhaenyra maduritas, ya mayores. Han pasado 10 años. La verdad es que Alicent y Rhaenyra jóvenes lo hicieron muy bien. Denles un Oscar, por favor. Increíble interpretación. ¡Adiós! Siempre las tendremos aquí. Va a ser complicado llenarles los zapatos, pero vamos a verlo. Amigos, si te gustan las reacciones, también estamos reaccionando a She-Hulk. Y tenemos contenido muy divertido en este canal, así que suscríbete, activa las notificaciones. Y ahora sí, vámonos con el capítulo. ¿Rhaenyra teniendo hijos? ¿No se supone que no te gustaba eso? ¿No se supone que no querías hacer eso? Bueno, un niño saludable que se une al clan de los Targaryen. Ojalá que pronto le nazca una hermanita para que se casen y tengan incesto. Lo que a los fans nos encanta, por cierto. La reina ha requerido que el niño se haya llevado con ella inmediatamente. ¿Qué coño están haciendo? ¿Le están cortando el cordón o qué verga? ¿Es necesario que nosotros, los espectadores, tengamos que ver el pinche cordón y todo eso? O sea, estoy a dos de desmayarme, solo digo. ¡Oh, qué asco, hermano! Yo sé perfectamente que es completamente normal y natural, pero ¡oh, qué asco! Cordón umbilical, sangre, bebés. No pongan eso en la tele, yo no quiero ver esa mierda. Recién escuché. Sí. Bien hecho. Bien hecho. ¿A dónde vas? Te felicito. ¡Está bien! Me alegra no ser una mujer. Ese es como que el resumen de toda esta serie, ¿no? Uf, qué suerte no ser mujer en Westeros, ¿cierto? Qué bajón. ¡Buah! Amigo, creo que me enamoré. Qué feliz noticia esta mañana. Así es, majestad. Mano, ¿tú otra vez? ¡A la verga! No puedo entender cómo este viejo sigue vivo. ¿Qué toma? ¿Qué hace? Se está pudriendo literalmente de dentro hacia afuera. ¿Cómo puedes sobrevivir? ¿Alguien me explica? Mano, se le está cayendo todo el pelo. Literalmente ya está como Donald Trump hasta peor. ¿El bebé ya tiene nombre? No hemos hablado. Joffrey. No le pongan Joffrey, mano. Joffrey es un nombre que está salado. ¿Ya quién coño quiere que su hijo se llame Joffrey después de ver Game of Thrones? ¡Nadie! Sigue intentando, Sir Leino. Tarde o temprano conseguir a uno que se le parezca. ¡Oh! Qué bajo, ¿eh? O sea, ¿me estás diciendo que no son hijos de Leino? ¿Rhaenyra ha tenido otros por fuera? ¡Golosa! Igual comentario venenoso, ¿ah? ¿Quién tiquen chucha te ha preguntado si se parece o no se parece? No jodas. Bueno, Leino, igual no es como que tenga mucha intención de, tú sabes, engendrar niños, tener sexo con chicas. No es lo que le gusta a Leino. Igual, qué pedazo de peinado se ha hecho a Leino, hermano. Ese corte está brutal. Solo uno de los dos está sangrando. Merezco una opinión en los asuntos de mi familia. No pareces interesado en esos asuntos. Literalmente está dejando un charco de sangre mientras camina, hermano. Yo pienso que aquí entra la ficción, ¿no? Después de tener un hijo, ni cagando te puedes caminar 700 escaleras y conversar con gente. Alguien llame a un médico, pero a uno que no le gusten las sanguijuelas, por favor. Oye, ¿pero por qué estos chamacos han salido con el pelo negro? ¿No en teoría deberían salir con el pelo blanco? ¿Qué buen caballero vas a hacer, eh? Puedo. Mano, se me hace que el padre biológico está justo ahí. Me parece que ya le agarró el puesto que dejó Chris Tom Colt vigente. Unas miraditas ahí un poquito. Ya, ¿qué se traen, eh? ¿Qué, qué, qué se traen? ¡Uy, uy, uy! ¡Alto, alto ahí! ¡Alto ahí, Charizard! ¡Tranquilo! ¡No! ¿Puedo decirlo? Dilo, hazlo tuyo. Hazlo tuyo. ¡Dilo tuyo! ¡Dracarys, Vormax! ¿Pero se la come toda quemada o simplemente la joda era quemar algo vivo? Es como que un poco sádico, ¿no? Igual se lo han podido pasar en chuletas o algo. No era necesario torturar a una ovejita. Bueno, entiendo que aquí la tortura es parte de la experiencia. Eres el único que no tiene un dragón. Así es. Y nos sentimos mal por eso. Así que, ¿encontramos uno para ti? Un cerdo. Uy, lo trolearon. Miren, al terror rosado. ¡Qué cómico! Muy graciosos, muy graciosos. Ja, ja, ja. Me tocó el cerdo. Bueno, ¿saben qué? Igual los cerdos merecen respeto. Así que váyanse a la mierda, ¿ok? ¡Yo soy un cerdo decente! ¿Y por qué coño no tiene dragón este chico? Si es como que hasta tiene pelo blanco y todo. Yo creo que con pelo blanco tiene más derecho a dragones con pelo negro. No lo sé. Igual esta es una gran diferenciación de quiénes son los hijos de Alicen y los hijos de Rhaenyra. Bueno, troleado, ¿eh? Troleado. Troleado. Tengo que ser siempre el mejor. Mejor que nadie más. Bueno, claramente la mejor mascota para un niño. Un puto dragón que escupe fuego. No voy a negarme a la lógica de esta serie, ¿ok? Son 240. Bueno, ¿qué un hijo más? ¿Una hija más? Hermano, ¿han tenido un montón de hijos? ¿Cuántos años han pasado? ¿Qué manera de reproducirse? Han tirado como una camada de seis cada quien. Ahí donde lo ven, este viejo todavía sopla, ¿eh? Ahora nuevamente necesito que alguien me explique el maldito árbol genealógico de los Targaryen o algo, porque la verdad yo no entiendo nada. Bueno, pero dele un dragón a chicos y tiene pelo blanco y todo. ¿No es como que les falten dragones? Es literalmente el niño que acaba de nacer. Ya tiene su huevo, bro. ¿Por qué no tiene su dragón este chico? ¿Eh? ¿Alguien? Ey, joven, ¿pueden darle un dragón, por favor? Date un tristón, dele su dragón. Es increíble que su huevo se rompiera. ¿Y por qué lo crees? ¿Sabes por qué? Oh, ok, se le rompió su huevo, entiendo. Sin albur. Tener un hijo así es un error. Tener tres es un insulto. Al trono, a ti. Tuve una yegua negra una vez. Negra como un cuervo. Un día escapó de su pastizal. Y el semental vecino... ¡Qué increíble historia! De casualidad, este perro no se roba los discursos del presidente actual de Perú. Porque en verdad, tuve una yegua, tuve un pollito, el pollito se murió. ¡Cállate, por favor! ¡Eres un grandísimo estúpido! La princesa Rhaenyra es descarada e incesante. Una araña que pica y deja seca a su presa. Puta mi madre. Hermano, han pasado diez años. Tampoco te resientas tanto, ¿no? Yo sé que un rechazo duele. Pero, bro, diez años ya es como que... ¡Ya pasó! ¡Déjala ir, tío! ¿Por qué estás tan obsesionada conmigo? Se está haciendo una paja mirando al horizonte. Bueno, ¿eh? Los lujos de ser príncipe, loco. Yo te conozco. Yo te conozco. Se ven muy... Similares. Bro. ¿De quién fue la idea? Bueno, hasta a los príncipes les pasa, chicos, que tu mamá te encuentra en plena... En pleno fab time. ¿Cuál es la intención de hacerte una paja que alguien pase y le caiga en el ojo y piense que es caca de ave o algo así? En verdad, ya este chico a la corta edad que tiene se nota que es un enfermazo. Si Rhaenyra llega al poder, podrías llegar a perder la vida. Entonces no te... ¡Tú eres el desafío! ¡Tú eres el desafío, Egon! ¡Sólo por estar vivo y respirar! ¡Deja de hacerte la paja, por favor! ¡Reacciona, chico! Lo que todos en el reino saben, dentro, en su interior, es que un día tú serás nuestro rey. Bueno, mijo, te dejo que continúes con tu paja. Pero, por favor, reflexiona, ¿ok? Ahí está Daemon. ¡Hermosa! ¿Por qué Daemon no es el maldito rey de Westeros, hermano? Es muy cool. Te amo. Relaje la rodilla. Y es ligero. ¡Ey, mano! Sir Lionel también envejeció, bro. El único cabrón que no envejece jamás, Daemon. El resto se está yendo, pero palojete. Soy todo un galán. Veamos si puede tocarme. Usted y su hermano. En pocas palabras, ustedes dos contra mí solo. Criston es un gran espadachín. Estos dos chibolos, pues, uno es más pajero que el otro. Manejan la espada, pero de otra, en otro contexto, en otra situación. Amigo, tiene que haber otro salto temporal en donde estos chicos dejen de ser tan pajeros y ya sean como que unos caballeros épicos. O sea, ¿pasará eso o simplemente se van a morir ahora? Parece que a los más jóvenes les serviría un poco más de su atención, Sir Criston. Claro, peloco. A los otros chibolos no les estás enseñando nada. Hijo mayor contra hijo mayor. No es una pelea justa. Sé que nunca he estado en una batalla, Sir, pero cuando saca una espada, una pelea justa no es algo que deba esperar. ¡Siga el ataque! ¡Use sus pies! ¡Oye, loco, no vale decir! ¡No vale decir! ¡Ey, tiempo, 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 tiempo! ¡Ya, Sir Criston! Es muy obvio que estás dolido, mano. ¡Ya fue! ¡Déjalo! ¡Déjalo ir! Su preocupación por el entrenamiento del príncipe es algo inusual, comandante. ¡Uy! 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 ¿Qué están esperando? ¡Agárrense entre ustedes dos! ¡Háganse mierda! ¡Vamos! ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sonado! ¡Déjalo otra vez! Eso fue lo que pensé. Mano, Sir Criston dejó de ser el guanto dulce. Es que cuando te rompen el corazón, te vuelves frío. Te vuelves un puto desgraciado. Mi corazón tiene pura maldad. Rumores oscuros nos acechan, Lino. Están en nuestros tobillos. Preguntas sobre la paternidad de nuestros hijos. Viles y asquerosas insinuaciones. Insinuaciones, ¿no es así? Que también los chivolos no se parecen a nada, bro. No se parecen nada a Lino. La cosa era simplemente preservar el linaje. Igual hay métodos anticonceptivos medievales como el té. También puedes ponerte, qué sé yo, pues, bro, una piel de serpiente. No lo sé. Eres asqueroso y degenerado. Bueno, bueno. Se nota que siguen siendo amigas, ¿eh? Se quieren sacar la cabeza una a la otra. Mi hijo Yesiris heredará el trono de hierro después de mí. Propongo que lo comprometamos con su hija Helena. Seamos aliados. De una vez por todas. No. No hay forma. O sea, no va a aceptar a Alicent. Alicent le va a llegar al p*** esto. El rey y yo le agradecemos por su oferta y la consideraremos. Debes ir a descansar, esposo. Alicent no va a aceptar esto ni de coña. Alicent lo único que quiere es eliminar a Rhaenyra y a todos sus hijos. Unámonos y seamos más fuertes por ello. Puedes hacer lo que quieras, esposo. Cuando yo esté fría, en la tumba. Ahora ya toca a Gryserys el único movimiento inteligente. Es decir, se casan los chicos y se chingó. Y se casan ahorita, antes de que me muera. Y ya, con eso se soluciona. Fin. El siguiente capítulo es el último. Fin. No va a pasar, obviamente. Ya sé que no va a pasar. He venido a renunciar a mi puesto como mano del rey. ¡No! Lionel, mano. Tú eres el único consciente ahí, bro. Tú no puedes abrirte de puesto. Como su hijo está con Roche, es como que ese man es tan sabio que dice... No, de acá nos abrimos porque cualquier rato nos dan cuello. Así que, ámonos. Pero hay una sombra sobre mi casa y crece. Aún más oscura. Yo ya no puedo servirle con integridad. Puta, si Lionel... No, hermano. Estás haciendo un clásico Ned Stark. Ey, eso es un Ned, claramente. Simplemente ser tan honorable que eso te cuesta la vida. ¡Un clásico! Ni se te ocurra decir que tu hijo se ha metido con Rhaenyra que ahorita ya te vas a la mierda. ¿Qué es esta sombra? No lo hagas. ¡Nómbrala si es que lanza tal pesadumbre! No lo hagas. De su razonamiento en palabras simples. No lo hagas, bro. No puedo. Hiciste lo correcto, Bob. Continuarás en tu servicio a la corona. Pido permiso para alejar a mi hijo de la corte y escoltarlo de vuelta a nuestro hogar en Harrenhal. Eso también es una gran idea. Que se largue porque en cualquier rato también lo mandan a la horca, le cortan la cabeza, lo que sea. Sir Lionel está ya pensando en el futuro, es un man que se proyecta. Ese man ahorita está en la tercera temporada de Game of Thrones. 120 años en el futuro, loco. Es así. ¡Hazlo! Esta bitch no quiere, pero esta bitch quiere ver sangre, loco. ¡Alto ahí, loca! ¡Puta ya! Y lo peor es que este flaco también es de la casa Strong. Entonces, este es un doble cara, este es un Littlefinger. Esto simplemente es un maldito Littlefinger. Mi padre no puede darle consejo imparcial al rey. Es ahora cuando más lamento la ausencia de mi propio padre. No puede decir, mi reina, que su padre sería imparcial en este asunto. No, pero sería parcial conmigo. O sea, jugaría a tu favor, obviamente, ¿no? Otto Hightower simplemente cuida de Otto Hightower. ¿En qué estará Otto Hightower en este momento? Igual ahorita, ¿caería bien su aparición? Yo creo que va a reaparecer. Ese viejo es muy manipulador como para quedarse fuera de esto. ¿Qué pasó? No salió. No salió. Se va a autosuicidar. No, 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 no. Bueno. Mano, ¿por qué lo hizo? O sea, ya, entiendo que se ha quedado el niño atascado adentro. Bueno, pero hay formas menos dolorosas de autosuicidarse, ¿no? Ser quemado vivo por fuego de dragón. Ah, yo creo que hasta el propio dragón le dolió. No quería ser. Lo estaba como que, ¿estás segura? ¿Quieres que te queme? ¿Dracarys, en serio? No digas mamadas, ¿eh? Uy, ya, ya la dijo el chato. Bueno, es complicado, ¿eh? Te diremos, te lo contaremos cuando tengas 35 años, ¿sí? Mejor ándate a dormir. Tú eres un Targaryen. Es todo lo que importa. Ni siquiera le dijo no. Básicamente le dijo, bueno, XD, saludos. Ah, y esos no tienen lengua. Oh, ya entendí por qué les cortó la lengua. Y lo han encerrado. No, se fueron a la mierda. No. Traicionó a su familia, traicionó a su hermano, a su padre. ¿Qué tal, hijo de puta, loco, desgraciado? Un dedito. Un dedito de verdad. Un proper little finger. ¿Qué tal mi inglés británico? Oh, that's nice, that's great. God save the queen. Nativo. Parezco yo mismo un maldito Targaryen. Lo sé. Mano, Sir Lionel Strong. El man más honorable de la serie. Bueno, un Ned. ¿Qué te digo? Ese es un clásico. Un clásico Ned. Alicent, date cuenta de que este concha de su... Acaba de mandar quemar a su padre y a su hermano. Así, sin sudar, sin miedo. Así que cuidado. Cuidado con tus alianzas. Usted. Usted fue quien lo hizo. Supongo que le escribirá a su padre ahora. Estoy seguro de que él me recompensará. En el momento correcto. ¿Qué desgraciado de mierda? ¡Oco! Ya lo odio, eh. Alicent, tú eres la reina. Mándalo a la horca. Mándalo a matar. O por lo menos que le quiten su bastón y lo hagan caminar con las manos a ese perro. ¡Te vas a morir! ¡Por eso! Bueno amigos, se apusieron las piezas de ajedrez donde tienen que estar. Parece que regresa Otto Hightower. Bro, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Y de entre todos los personajes que esperaba que se mueran, Viserys sigue con vida. Joder, por favor, mano. ¿Vas a sobrevivir toda la temporada? ¿Ese huevón va a vivir 100 años? Ya, ¿no? Ya es momento. Ya es momento de que con su muerte empiece la guerra. En lo que este viejo se muere. Pues si quieres ver más contenido divertido. ¡Nos vemos en este video!